Con una lluvia de bala le arrebataron la vida a Jairo Hernández Chavarría de 35 años de edad en el sector de Pavas. La versión que se maneja es que Hernández que viajaba en una motocicleta que tiene antecedentes con la justicia y al parecer venía saliendo de la cárcel, lo venían siguiendo unos sujetos en un vehículo liviano y le dispararon con un arma 9 milímetros. Nos ingresa información con relación a un tiroteo que se da acá, al momento que llegamos lo que ubicamos es a una persona, en este caso un hombre que presenta varios impactos de bala, la Cruz Roja ya lo declaró fallecido en el sitio, ahí se observan algunos casquillos, alguna evidencia importante para resolver el caso alrededor de la escena. Estamos trabajando con la poca información que tenemos con relación a los posibles sospechosos, a ver si tratamos de publicarlos en las próximas horas. Esta persona, tanto para nosotros como para el Poder Judicial, sí cuenta con un amplio expediente en materia policial por delitos contra la propiedad y delitos contra la vida, igual en materia judicial. Debido a las heridas que presentaba el hombre en órganos vitales, la Cruz Roja lo declaró fallecido en el lugar. Al llegar a la escena encontramos un masculino de 25 años, el cual presenta muchos impactos de bala, los cuales en órganos vitales y se declara fallecido a las 15 y 26. La Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial recogió las versiones que presenciaron el hecho para así dar con los sospechosos. Mientras la familia llegó a la escena del crimen con mucho dolor al darse cuenta de lo ocurrido.